¡Muy buenas todos, ositos del terror! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Five Nights at Freddy's Sister Location. Estamos en la noche número 2 jugando aquí con Amy. ¡Hola! Nuestra conejillo de indias que se está pasando este juego. El sujeto de pruebas. ¡Ay, el que no importa! El sujeto de pruebas que, bueno, pues se asustó en el video pasado. Me dice que se asustó mucho y ya no quería jugar. No, ya no quería. Pero le digo que todavía tenemos que grabar dos videos más. Así que esperamos que les guste un montón, que dejen muchos likes. Porque si no, Amy ya no va a querer grabar. No, me estoy sacrificando por ustedes. Así que necesitamos ver mucho apoyo. Y ya está, ¿no? Que se suscriban, comenten, compartan. Muchos likes. Escuchó un ruido y se cayó por eso. ¿No? ¿Se oyen ruidos? Bueno, yo no estoy escuchando nada, pero seguimos en la noche 2. Sí. Vale, pues la vamos a darle. Vamos a pasarla, ahora sí. Sí. Vengo con manos de Faker. Yo le voy a ayudar en la parte donde tenga que matar al bebé. ¿No lo voy a matar? No lo voy a matar. ¿Qué va a matar al bebé? No lo sé, por malo. Él te quiere matar a ti, ¿no? No me mató, nada más me asustó. ¿Qué tal si tienes algo del corazón y un susto te mata? Sí, es que salgo rápido, ¿no? Es que cualquiera que ponga este de ahí, Rob... A lo mejor ahí hay un trucazo. Que nos lo dejen aquí abajo en los comentarios. A lo mejor es parte de la trama, que nosotros no sabemos. Ahí hay como un cartel de una payasita. Sí, pi. Y también teníamos un minijuego, ¿no? De esta payasita, precisamente. ¿Pero eso qué significa? Que nos lo dejen abajo en los comentarios también para saber qué significa. Luego hay como teorías del juego y así. Teorías del juego. Pero pues yo diría que primero hay que jugarlo y ya después... Ver teorías. Verlo. A ver... Ay, ¿por qué desde el inicio? El caso es que... Hemos visto a los animatrónicos, pero solamente sus siluetas, ¿no? Estos son nuevos. Era un payasito. ¿Un bebé? Un bebé y el otro también era nuevo, ¿no? No sé, era como azul, no sé. Solo me asusté. Y si te quedas ahí adentro, no te puedes pasar el nivel. Imagínate. Sin salir. Sería súper genial, ¿no crees? ¿Te imaginas que nada más empezar te asustaran aquí? Eso sería como de que no te dejan llegar ni al comienzo. Recuérdame no ir para acá. Sí, yo te dije que no. Creo que para el otro lado. Danger, danger. Uy, la bailarina. ¿Qué es posible ese? Se ríe en gringo. Bueno, también, si este juego estuviera en español, estaría mucho más genial, ¿no? Desarrolladores, por favor. Se escucha algo, ¿no? Qué miedo. Desarrolladores, por favor. Pónganlo en español. Gracias. Los simples mortales se lo agradeceríamos. Sí, además que... Pues también la audiencia lo agradecería. Aunque yo creo que ustedes están simplemente... Ahí está Foxy. Hola, Foxy. Yo siento que ustedes están aquí nada más para vernos gritar. Porque ella me espanta a mí. Yo no estoy escuchando nada. Sí estoy viendo el video, pero no estoy escuchando nada. Y de repente ella grita y yo grito. Literal, soy el conejillo de Indias. Sí, sí, sí. O sea, yo este juego, yo no lo juego, ¿eh? Y a correr por mi vida. Tal vez no era correr, ¿eh? Tal vez era ir despacito. Para que no hagas ruido y que no te agarre el bebé. Y otra me sale por atrás, ¿no? ¿Te imaginas? A ver, da la vuelta. ¡No! Ni puedo. ¿No te imaginas? ¿Qué te está persiguiendo? Sí, pues, ahí viene. Y asegúrate de que esté en orden de trabajo adecuado. Aquí todavía es tutorial, ¿eh? No podemos volver a perder en el tutorial. Ay, no es tutorial. Pues te está diciendo algo el señor. Yo cuando escucho al señor que dice algo, siento que es tutorial. ¿No? Y es que ya no sirve el dolor. Y después nos vamos a tener que ir aquí abajo. Donde asustan. Donde te encuentras un bebé. Un niño. Y los niños son en el futuro. Los niños son en el futuro. No puedes electrocutar al niño. ¿Es que todavía no me deje irme por acá abajo, ya viste? Ajá. ¿Hasta cuándo te deje irme? Ya me estoy diciendo del bebé. Que quiere jugar contigo el bebé. ¿Qué? Que quiere jugar el bebé contigo nada más. Comenzar el sistema de comienzo. Restart. Yo no quiero que juegue conmigo el bebé. Pero no me deje irme. ¿Nuevo susto? ¿Cuántos sustos habrá aquí? ¿En este video? No sé, pero quiero estornudar. ¿En serio? No me deje irme. 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 Mira. Alexa. ¿Pero por qué no te dejan ir? No, porque me está hablando esta niña. O sea, es terrorífico este juego, eh. Y sí, muy bonito. Ya, déjenme irme a esconder. Gracias. Sí, muchas gracias. Ya déjenme ir. ¿A lo mejor te espantan aquí? Ay, no, ya tráigate. Es que yo siento que hacen falta más sustos. O sea, más formas de sustos, ¿no? O sea, y eso no tienes que jalarle ahí. Y no pudiste. Voy yo. Yo te ayudo en esta parte. Sí. A mí sí me da miedo, piché un bebé feo. Pero ya no nos tiene que asustar. Ya no nos tiene que asustar el bebé. Pícale el ojo. Le picamos el ojo. ¡Hola! ¡Hola! Tú avísame cuando ya se empiece a mover. ¿O me quedo aquí? ¡Ay, niño! Ay, está medio pixeleado, ¿eh, tú? Ojo. Desarrollador. Toma, toma, desarrollador. Por favor. Ese dedo, desarrollador. Gracias. Ese dato. O sea, tal vez podía abrirla ya. Sí, viste que apareció la manita, ¿no? ¿Cuál manita? Apareció la manita. Tal vez la podía abrir para dejarlo entrar. Ya, 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 ya. Ya empezó a cincelar, ya empezó a cincelar. No, no, no. Pero es amistoso este niño. Ay, sí, sí, claro. ¿No me dijiste que no te mataba? Ya va a empezar, ya va a empezar, ya va a empezar. No es cierto, qué mentirosa. ¿Por qué me dices mentirosa? ¡Ey, ya! Ya estamos. ¡Ay, ahí está! ¡Ay, ahí está! ¡Ay, ya está! ¡No! ¡Makoto, por favor! ¡Makoto! 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 ¿Qué más va ahí? ¿Qué más va ahí? ¡Makoto! ¡Makoto! Ya está, ya está, ya está. Pero ¿por qué pasó por ahí? ¡Era un fantasma! ¿Viste eso? ¡Era un fantasma, te lo juro! O sea, no, no pasó, no pasó por fuera, sino por dentro. No sé, bujo, no sé, pero me dio miedo. A mí también, me dio miedo, era un fantasma. ¡Otra vez! ¡Makoto, Makoto, por favor! ¡Makoto, Makoto, 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 Makoto! ¡Niño, niño, niño, niño! ¡Sí, sí! ¡Niño, niño, 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 niño! ¡Niño, no nos deja, eh! ¡No nos deja, el niño! ¡Es muy fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte el niño! ¡Es muy fuerte! ¡No, no, 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 Makoto! ¡Ahí está! ¡Makoto! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Cierre, te cierre! ¡Gracias! ¡Cierre, te cierre! ¡Gracias! ¡Ya está, ya está! ¡Completado! Ahora pueden, pueden decir, el, el fantasma, el video de Makoto. Sí, 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 ahí había un fantasma, ¿eh? ¿Ahora qué va a pasar? No, otra vez, ¿eh? Que ya me cansé. Creo que está diciendo algo el niño. Sí. Vale, esto ya lo habíamos visto en el video anterior, ¿eh? Por si no lo hayan visto, esto es un spoiler. No, pero hay buena, hay cosa nueva. Sí, salió un fantasma. A lo mejor eso quiere decir que ahora, ahora sí nos lo vamos a pasar. Ojalá. No sé, pero mucho texto, ¿eh? Sí. Es que tal vez si estuviera en español. O sea, en esta parte deberían de hacerse adelantarlo, ¿no? Así como de, esquipe, esquipe, esquipe. Sí. Digo, la mejor es parte de la trama, no sé, pero... A mí me da hueva. A mí también, o sea, yo quiero que nos espanten. Y ya. No, no corras así. ¿Por qué? Me queda mal medio. Acuérdame, no ir por aquí. Puede que ahora tengas que ir por ahí, ¿eh? No digas, veas. No sé, yo diría que no. Ahí como que apareció algo donde la manita podías tocar. Aquí. ¿Ya viste? Se abre ahí. No me voy a ir por ahí. Pero es que no me deja hacer nada. Tú quédate. Hasta acá te espanten. ¿Se escucha que viene algo? Se escuché de ahí. Entonces no. Simplemente electrocútale, electrocútale. No puedo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No sé, ir por ahí. No. Tal vez tienes que ir, pero más sigilosa. ¿Lo intentamos? No. Yo, ¿qué te me quedaba ahí? Hasta que te dejen hacer otra cosa. Es que no se cierra, no me dejas hacer otra cosa. A ver, hay que tener paciencia. Yo nada más me están aterrorizando con los sonidos. ¿Qué sonidos hay? Como que... ¿Y hay unos pestañeando ahí? ¡Ay, desde hace tres días! Bueno. Yo no sé. ¿Quieres ir por ahí? Pues es que no te dejas hacer nada. Pues dale, ve por ahí. Muy bien. Dale con cuidadito. Dale con cuidadito. Cuidadito, cuidadito. Ahí se ve algo. ¡Ahí se ve algo! ¿Es que no me puedo hacer para atrás? Gente, se viene. Dice, una taza. ¿Estás de cuenta? A lo mejor es luz verde, luz roja. Ahí no se movió. Es que siento que... Es que no te dejas hacer otra cosa. Pues aquí hay que hacer algo. Mueve la cámara para todos lados. Voy a empezar el sonidito de... De payaso. ¿Te acuerdas? Ese ratito que te dije. Sí. Ahí no escucho algo. A lo mejor es como te digo. Luz verde, luz roja. Cuando no lo escuches, avanza. Y me acomodan los audífonos. Para oír mejor el susto. Uy, 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 uy. Ya casi llega. Yo creo que ya llegaba. Avanza, avanza, avanza. No, no se escucha música de feria. Cuando no se escucha, entonces. Ay, es que me estás poniendo nerviosa. La peor es que me va a espantar ella A mí ¡Casi llega! Escucho respiraciones Se escuchan respiraciones Y no son las nuestras, ¿eh, gente? Es que se escucha Y es que no me puedo echar para atrás Échate para atrás Otra vez ¡Otra vez! ¡Oh, pinche señor! ¡Oh, pinche señor! Me espantó el señor A ver, yo estoy más nervioso que ella parece ser, ¿eh? Porque quiero que se pase esta noche Para tener video Aparte que esta noche parece muy larga Mira, ya vamos 15 minutos ¿15 minutos? Sí, 15 minutos Es que se escucha la música de circo Y la música de circo me da mal plan Pues avanza cuando no se escuche ¡Oye, se me oigo, se me oigo! ¡Ay, hay algo! ¡Ay, hay unas patas! Una bailarina Hello Se veían unas patas, gente Alguien ponga en los comentarios ¡Es que no me dejas escuchar! Patas A ver, pero es que si no comento nada No hay gameplay Ahí viene otra vez ¿Cómo que ahí viene otra vez? No, si ya estás muy cerca Ya, ya, ya avanza Es que le estoy escuchando Vale, vale Tú haz lo que puedas Yo sé que tú te lo puedes pasar ¡Está desgraciada! Estoy sudando, ¿eh? O sea, ya quiero que llegue Ya quiero que se lo pase Porque si no Estos otros Serían otros 15 minutos de hacerlo Otra vez, ¿eh? Así que ya pásatelo, pásatelo Tú puedes, tú puedes Pero es que No me presiones Estoy escuchando a la bailarina ¿Sabes? Vale, vale, vale Pero es que Imagínate Si vuelve a pasar a la bailarina Ahora sí te va a agarrar ¡Ay, qué miedo! ¡Ya no quiero hablar! Sabía que era luz verde Luz roja, ¿eh? Y ahí tenemos al oso Ya está ¡Ay, Dios! Estamos en danger Danger level Un oso Es que aquí está ¿Qué se tiene que hacer ahí? ¡Es como en el primer juego! ¿Qué se tiene que hacer ahí? Que alguien nos lo explique Press Space, ¿ok? Online Ojo, gente Este juego está más Difícil de lo que parecía Yo no haría eso Si fuera tú Yo no haría eso Si fuera tú ¡Ay! Es que Es que aquí Es que mira El danger level Está muy alto Yo que tú No le presiono más Presiona al otro Presiona al otro Está muy alto Yo no sé Yo te dejo jugar Yo no le entiendo Al juego Es que cuando está online ¡Aaah! ¡Me espanto! ¡Me espanto! ¿Pero por qué gritas tan fuerte? Porque me asusto Yo sé que Nesla estaba viendo bien, ¿eh? Pues te dije que estaba Danger level Eso yo creo que No tienes que presionarlo Cuando está en danger ¿Pero qué hacía? Quedarte ahí un ratito Esperando al oso Ah, esperando Que me viniera a saludar Buenas tardes Sí, bueno Gente, yo creo que Por aquí lo vamos a ir dejando Y déjenos pistas De cómo pasarnos Este Esta buena Es que está muy largo, ¿no? Sí, o sea Yo recuerdo que los otros No eran tan largos 18 minutos Y no nos pasamos el nivel O sea, ya estamos Desde el inicio Así que, bueno Ya saben Si quieren volver a ver La noche número 2 Veannos en el próximo video Así que Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Bye No, no, no Pero ahora hubieron sustos nuevos Sí, sí Ahora salió el oso Y la bailarina Y la bailarina Así que, bueno Estamos descubriendo Está muy largo, ¿eh? Está muy largo este juego Eso parece Así que, bueno Ahora sí Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Bye Chao Chau 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 Chau